El problema de las inundaciones no es un tema nuevo en Córdoba. Una multiplicidad de factores ha generado esta realidad y cada año que pasa, la solución parece estar más lejos. Bueno, básicamente en esta parte de la provincia de Córdoba venimos de tres años con ocho inundaciones. Cada inundación que pasa se va llevando cabezas de animales, se va llevando tambos porque literalmente los está barriendo las inundaciones que venimos teniendo, a raíz de la falta de infraestructura rural que tenemos en la provincia, que tenemos una infraestructura de hace cien años y ya estamos en el siglo XXI. Localidad de dos mil, tres mil habitantes, prácticamente se han convertido en pueblos fantasmas porque dependían mucho de los tambos y de los establecimientos ganaderos de esos municipios. Y hoy la verdad que no hay movimiento. El almacenero no vende, la ferretería no vende. Hoy cada vez están más pareciéndose a pueblos fantasmas que a pueblos productivos que eran en los últimos años. En lo que respecta a obra pública, que depende directamente del ministro José García, la verdad es que es muy poco lo que están haciendo, yo te diría que nada. Le recortaron a la mitad el dinero a los consorcios camineros acá en la provincia de Córdoba el gobierno se desliga de los caminos a través de los consorcios camineros. Y la verdad que obra importante en lo que respecta a caminos no están haciendo nada. Le están haciendo poner la cara a los productores que están adelante de los consorcios camineros y en realidad el que se tiene que hacer cargo es el Ministerio de Obras Públicas. Lo tenemos al señor Botero, de director de Vialidad, pero la cadena de mando dentro de Vialidad está cortada, nadie responde a este buen hombre y no se está haciendo nada. O sea, necesitamos que el gobernador hoy por hoy tome el toro por las astas y ellos vean junto a universidades o a organismos independientes la nueva red secundaria de caminos que necesita la provincia porque la tienen que llevar adelante ellos, no pueden darle semejante responsabilidad a los consorcios camineros que a veces son dos o tres productores los que trabajan ahí y o sea, es un camino que va a durar 50 o 60 años, lo tienen que hacer profesionales.